Buenas tardes, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a dar inicio a la clase sobre la articulación temporomandibular. Específicamente el tema que vamos a tratar hoy día se trata, está en relación a los músculos masticadores, ¿ok? A los músculos masticadores. En esta imagen, en esta imagen estamos viendo, por ejemplo, la inserción de un músculo masticador que es un músculo macetero, ¿no? Un músculo macetero. Aquí, en esta imagen, lo que estamos viendo, en el trasfondo, por ejemplo, estamos viendo la estructura ósea. Acá ven, por ejemplo, el cóndilo mandíbula. Por favor, siempre tienen que indicar ese nombre cóndilo mandíbula porque hay cóndilo del temporal. Este es el cóndilo del temporal. El cóndilo del temporal se encuentra en esta posición, en esta parte superior del cursor. Este es el cóndilo del temporal. Este es cóndilo del mandíbula y también existe cóndilo occipital. Si por algún momento tienen que contestar su examen o su cuestionario o cualquier otra pregunta, siempre tienen que indicar las palabras exactas, ¿no? Cóndilo del temporal o cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Y aquí tenemos el apófisis cronoides, ¿no? La estructura netamente importante y vamos a indicar los detalles correspondientes, ¿no? En esta imagen estamos viendo, por ejemplo, la inserción del músculo macetero. El músculo macetero es un músculo masticador. Se inserta en el borde inferior del arco cigomático. Lo que estamos viendo aquí en esta estructura es el borde inferior del arco cigomático. ¿Qué estructura hace me conforma el arco cigomático? El ángulo posterior del hueso malar y el apófisis gomática del hueso temporal. Entonces, la apófisis gomática del hueso temporal más el ángulo posterior del hueso malar me va a conformar el arco cigomático. Los dos tercios anteriores del arco cigomático y sobre todo el borde inferior, el borde inferior del hueso malar, ¿no? En este sector del borde inferior del hueso malar y gran parte del arco cigomático se inserta generalmente el músculo macetero, que es un músculo elevador. Es inserta generalmente en toda la cara externa de la rama ascendente mandibular, como estamos viendo aquí, en forma oblicua. El músculo macetero generalmente tiene dos fascículos importantes, ¿no? Tiene dos fascículos importantes, como estamos indicando. Tiene un fascículo superficial, que es generalmente elevador y proyector, y tiene un fascículo ligeramente profundo que es elevador y retrusor. Este músculo de aquí, la que está de color verde, es la inserción del músculo macetero en su fascículo profundo. Y este músculo que está pintado en rojo, es el músculo macetero de color rojo, es el músculo macetero de su fascículo superficial, ¿no? En general, el músculo macetero es un músculo masticador, es un músculo potente, ¿no? Que pertenece dentro de los grupos, en el grupo del músculo masticador. En el tercer posterior del arco sigmático, en relación al cóndilo del temporal y en relación con la articulación temporomandibular, generalmente está delineada un área específica de lo que corresponde a la inserción de la cápsula articular, la cápsula articular. Recuerden que la articulación temporomandibular es un tipo de articulación de artrosis bicondila, y como es un tipo de articulación de artrosis bicondila o articulación sinovial, significa que está rodeado por un capuchón, por tejidos blandos específicos, ¿no? Como la cápsula articular, los meniscos, las membranas sinoviales, los ligamentos accesorios y otros detalles anatómicos de ese sector, ¿no? Por eso tiene temor diferido del arco sigmático hasta la altura del cóndilo del temporal y ligeramente hacia atrás, ¿no? Y el área que corresponde a la articulación temporomandibular y, sobre todo, en ese sector del área de la articulación temporomandibular, está rodeado generalmente por la cápsula articular. Es un tejido blando que se puede en este sector, ¿no? La cápsula articular. Y el resto del arco sigmático es donde se inserta el núcleo macetero, que es un núcleo elevador, ¿no? Y se inserta en la cara externa de la rama ascendiente de la mandíbula, ¿no? Ahora, a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, en este sector donde se inserta la cápsula articular y el mismo cóndilo de la mandíbula, más el cóndilo temporal, está rodeado por la zona de la cápsula articular. Acá mismo dice, la número 4, la que está delineada, en amarillo, es la inserción de la cápsula articular, ¿ok? Y aquí abajo, en el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, en el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, está delineado de este color verdecito, es donde se va a depositar la glándula parotia, o donde se encuentra, en otra palabra por decir, la región parotia, ¿no? Aquí vamos a encontrar a la glándula parotia, vamos a encontrar el inicio de la distribución delineado espacial, vamos a encontrar a la arteria carotia externa, ¿no? Y otros elementos anatómicos, otros tejidos glándulos, en esta región de aquí, por eso se llama este sector borde posterior o borde parotia, ¿ok? Borde parotia. Descripción del área anatómica. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces el área de la zona del cuerpo mandibular, cuerpo mandibular, la síntesis mentoniana, los tubérculos mentonianos, las eminencias mandolares. Estas huellitas, las proyecciones reactulares que se manifiestan a través del hueso alveolar son eminencias mandolares, ¿no? Eminencias mandolares. Entonces, toda esta estructura aquí se llama hueso alveolar vestibular, y toda la estructura ósea de aquí, correspondiente a los dientes anteriores, se llama hueso alveolar labial. Igualito, en la parte superior, ¿no? Hueso alveolar labial y hueso alveolar vestibular, ¿ok? Por eso hay que tener en consideración ese detalle. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo, entonces, tres estructuras anatómicamente importantes. Uno, la inserción del músculo macetero, que es un músculo masticador. Dos, la inserción de la cápsula articular por el cuello cóndulo de la mandíbula. Y arriba, a nivel del cóndulo del temporal, ligeramente hacia atrás, es donde se inserda esta cápsula articular. Y a nivel del borde posterior o borde parotilio de las ramas en mente de la mandíbula, hacia atrás vamos a tener un espacio que corresponde a la región parotila, ¿no? Entonces, vamos a encontrar los elementos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? La glándula parotia, el borde parotial, la glándula parotia externa, con nuestra siguiente división, ¿ok? Aquí en esa imagen de disección, ya estamos viendo el músculo macetero, ¿ves? Entonces, yo sé de antemano que el músculo macetero, este músculo macetero, se encuentra depositado específicamente sobre la cara externa de las ramas en mente de la mandíbula. Yo sé muy bien que este músculo macetero se encuentra insertado en el borde inferior del arco cigomático. Aquí vemos el área del hueso malar, aquí tenemos parte del arco cigomático, ¿no? ¿Ves? Aquí estamos viendo ese detalle, ¿no? Y en la parte posterior del arco cigomático, la inserción de la cápsula articular, lo que estamos notando aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, ¿dónde se inserta la cápsula articular? Abajo se inserta a nivel de este sector, a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? Y en el tercio posterior del arco cigomático, a la altura del cóndilo del temporal. Prácticamente, todo este tejido, hablando específico, me está rodeando específicamente en la articulación temporomática. Y en el resto del tejido, en el borde inferior del arco cigomático y el borde inferior del hueso malar, de esta estructura, sobre todo esta estructura ósea que corresponde a la cara externa de las ramas en mente de la mandíbula, en todo este sector nosotros vamos a notar la inserción del músculo macetero, que es el músculo elevador. Y sabemos que este músculo macetero que estamos viendo aquí en esta imagen de aquí, esta es una imagen de disección de la misma facultad de ontología, ¿no? Este músculo macetero, sabemos que existen dos tipos de fascículos. Este sería un fascículo superficial y lo que está ahí internamente vendría a ser un fascículo profundo, ¿no? Entonces tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo, ¿ok? Asimismo, también podemos indicar otro detalle anatómico importante. ¿Qué otro detalle anatómico que estamos viendo? Aquí tenemos, se ha seccionado el conducto externo. Se supone que este conducto externo viene de la región partida, una estructura que se puede específicamente a nivel de este sector, ¿no? En la parte posterior. Tenemos la arteria facial, aquí estamos viendo la arteria facial. La arteria facial no me invade la región, la arteria facial no me está invadiendo a la región maceterina, ¿no? Pero generalmente es una correspondiente a la región genia, ¿no? Ya, para ver ese detalle. Hacia arriba, entonces, tenemos el músculo temporal. Este músculo temporal se inserta aquí, a nivel del apófisis coronóide, ¿ves? A nivel del apófisis coronóide, sino que aquí no lo podemos ver porque el músculo macetero se antecede, ¿no? Se encuentra en una posición más externa, el músculo macetero, y por lo tanto, no se puede ver la inserción de este músculo, del músculo temporal que se inserta a nivel del apófisis coronóide. Y además, un detalle importante, fíjese que aquí, en esta imagen, está en una apertura máxima. El apófisis coronóide baja. Cuando existe una oclusión, cuando existe una oclusión, tanto a las piezas entarias superiores como inferiores, el apófisis coronóide se pone detrás, su ubicación normal vendría a ser detrás del arco sigomático, detrás del arco sigomático, ¿ok? Por eso que no se ve la inserción inferior del músculo temporal. Pero lo que sí se ve, en cierta manera, en la parte superior del arco sigomático, en esta área que corresponde a la acosa temporal, vamos a ver la inserción del músculo temporal, ¿no? La inserción del músculo temporal. El funcionamiento del músculo macetero es un músculo netamente elevador, netamente elevador. Y como hemos indicado anteriormente, existe dos fascículos. Un fascículo superficial, que es elevador y proyector, y un fascículo profundo, que es elevador y retulsor de la mandíbula. ¿Ok? Entonces, todo ese detalle hay que tener en consideración en ese aspecto. ¿Por qué está enervado? Por el nereo maceterino, ¿no? Ramas del témpor maceterino, ramas del punto 3 del nereo mandibular. ¿Y por qué está enervado el músculo macetero? El músculo macetero se considera por el nereo maceterino, ramas del nereo maceterino. Ambos elementos anatómicos. El nereo maceterino y la arteria maceterina, pasa por la escotadura, o la escotadura sigmoidea, o escotadura mandibular, en la cual me va a dar una inervación netamente motora para los músculos masticadores, como estamos viendo aquí en este escenario. ¿Ok? Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo el músculo macetero, que es un músculo grande, potente, evidente, es un músculo netamente elevador. Y por arriba, realmente, estamos viendo, en este sector, realmente, la zona del área de la cápsula articular. Este sector corresponde a la zona del área de la cápsula articular, importante, ¿no? Específicamente, es el capuchín de tejido blando que me está rodeando a la articulación témporo-mandibular. ¿Ok? En esta imagen también estamos viendo el músculo macetero, pero ya está siendo atravesado por otros hechos de los anatómicos. Esta imagen de disección también es de la minocomitodontología. Todas las imágenes de disección, generalmente, que mostramos, es de la minocomitodontología de la Universidad de San Martín. Entonces, aquí vemos el músculo macetero y podemos ver específicamente varios detalles anatómicos. Por ejemplo, aquí tenemos el paquete maculominal de los cerco ellos, ¿ve? Ahí tenemos la vena jugular interna, aquí tenemos el nervio neumogástrico vago, o el décimo pargenal y la telecarotía primitiva. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos el músculo macetero, que se inserta en el borde inferior del arco cigomático, ¿ve? Este es el borde inferior del arco cigomático. Y aquí se encuentran, generalmente, las tres estructuras anatómicas que corresponden a la articulación témporo-mandibular. Ahí vemos el cóndilo temporal, vemos el menisco articular y vemos el cóndilo de la mandíbula. Repito, vemos el cóndilo del temporal, vemos el menisco articular y el cóndilo de la mandíbula. ¿Qué es lo que falta aquí? Lo que falta aquí es de la cápsula articular. Se ha seccionado la cápsula articular de este sector para poder ver estas estructuras, ¿no? Si nosotros retrocedemos la imagen, ahí vemos la cápsula articular. O sea, solamente lo que estamos viendo es el músculo macetero, pero hemos eliminado la porción de la cápsula articular para poder ver estas estructuras, ¿no? ¿Qué otros elementos? ¿Qué otros elementos cruzan la región maceterina? Ahí vemos el conducto de este, ¿no? Vemos el trayecto de neroespacial, ahí vemos, mire, el trayecto de neroespacial son varios filamentos nerviosos, ahí vemos el trayecto de neroespacial son varios filamentos nerviosos, que su trayecto es por la región maceterina y termina en la región guineana, ¿ves? Termina en la región guineana. Lo que está delineado aquí, lo que está delineado, que está con el número 3, corresponde al área de la glándula parotía. En este sector debería estar la glándula parotía. Se ha extirpado la glándula parotía y solamente no hemos quedado por su condición de escena. ¿Por qué se ha extirpado la glándula parotía? Para ver el inicio del nervio facial, ahí tenemos el tronco común del nervio facial y la subsiguiente división del nervio facial. Es un nervio largo, evidentemente largo, ¿no? Que pasa por toda la región maceterina hacia la región guineana, ¿no? Cuyo funciona específicamente de inerción motor a los músculos de la cara. También, ¿qué pasa si estamos viendo aquí? Estamos viendo la vena retromandibular y estamos viendo la arteria carotía externa. Aquí estamos viendo la arteria carotía externa. Y esta arteria carotía externa me va a dar la siguiente subdivisión, la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Y ligeramente a un centímetro paralelo al conducto externo, estamos viendo a la famosa arteria transversal de la cara. Esta es la famosa arteria transversal de la cara. Prama de la arteria temporal superficial, ¿ok? Entonces, todo este detalle que estamos delineando de color amarillo es lo que corresponde específicamente a la glándula parótida. Lo que está pintado aquí de amarillo corresponde específicamente al área de la glándula parótida, ¿bien? Al área de la glándula parótida. ¿Y qué elementos anatómicos vamos a contar en esta área de la glándula parótida? Lo que hemos mencionado aquí hace un momento, ¿no? Todos esos elementos que ya hemos visto, ¿no? A la arteria parótida externa. A ver, vamos a retroceder. Ahí. A la arteria parótida externa. A la arteria maxilar interna. A la arteria temporal superficial. A la arteria transversal de la cara. ¿Ve? Y también vemos la profundidad. La vena retromandibular. La vena retromandibular. Vemos este nervio, el nervio facial, que sale del agujero estilo mastoído y que se proyecta hasta la zona del arco. Por eso que la glándula parótida es una estructura blanda bien importante. Eso corresponde a la región parótida. ¿Ok? ¿Qué otro detalle anatómico estamos viendo aquí? Ahí tenemos el músculo temporal, que se inserta arriba a nivel de la línea curva temporal inferior, se inserta en el músculo temporal. A nivel de los músculos auriculares, ahí tenemos los músculos sigomáticos menor y los músculos sigomáticos mayores. Importante. Recuerda que estos músculos sigomáticos están siendo innervados por el séptimo par craneal. ¿Qué más vemos en este sector? Vemos estos dos elementos vasculares, ¿no? Vemos a la vena facial, es una vena larga evidente, y vemos a la arteria facial, que también es una arteria larga evidente. Recuerda que esta arteria facial es rama de la arteria carotisterna. Y la vena facial desemboca el metrón covenoso, tirolingo facial, y esta a la vez desemboca a nivel de la vena yugular interna, lo que estamos viendo en este sector. Repito. La arteria facial es rama de la arteria carotisterna. Profundamente en este sector se está dividiendo la arteria carotisterna. De esa arteria carotisterna sale la arteria facial, la arteria que me va a ir ligar generalmente a la arteria eugeniana, porque acá, de aquí, me va a dar la arteria coronaria inferior, la arteria coronaria superior y otras arterias, ¿no? Y también en ese sector paralela a la arteria facial, vamos a encontrar a la vena facial. Pero la vena facial me está llevando la sangre venosa y me va a drenar en la vena yugular interna, ¿no? En la vena yugular interna. Y aquí tenemos a la glándula submandibular, ¿no? A la glándula submandibular internamente va a contener el conducto de huarto. El conducto de huarto. Seguimos. En esta imagen estamos viendo la inserción del músculo temporal. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ha hecho una ostectomía a nivel del arco sigomático y se ha hecho una ostectomía a nivel del borde posterior del hueso malar. Este sector constituye parte del hueso malar. Se ha hecho una ostectomía a nivel del hueso malar y se ha hecho una ostectomía a nivel del arco sigomático para ver claramente la proyección o la ubicación directa de la apófis cronoides del hueso mandibular. Como yo le mencioné, el arco sigomático como tal, detrás del arco sigomático como tal, va a ser su trayecto evidente de la apófis cronoides. Por eso que se ha hecho el seccionamiento para ver todo el trayecto de la apófis cronoides. Entonces, ¿dónde se inserta? El músculo temporal. El músculo temporal se inserta a nivel de la apófis cronoides del hueso mandibular y se inserta arriba en la línea curva temporal inferior, la línea que está de rojo, ¿no? En la línea curva temporal inferior se inserta en el músculo temporal. Pero el músculo temporal está cubierto por una pulnurosis. Y esa pulnurosis se inserta en la línea curva temporal superior, que está pintada en negro, ¿no? En la línea curva temporal superior se inserta la apófis cronoides del hueso. El músculo temporal tiene tres fibras. Una fibra anterior, una fibra media y una fibra posterior, ¿no? La fibra anterior y la fibra media son fibras elevadores de la mandíbula, ¿no? Son fibras elevadoras de la mandíbula. Igual que el músculo macetero, las fibras anteriores y en medio del músculo temporal son fibras elevadores de la mandíbula. Y las fibras posteriores del músculo temporal son fibras retrosores de la mandíbula, ¿ok? Entonces hay que tener bastante consideración en ese detalle, ¿ok? Descripción anatómica. Acá vemos, por ejemplo, el rebordo orbitario del hueso malar. Vemos el hueso propio de la nariz y vemos prácticamente el agujero infloritario y vemos en este sector lo que conforma la cresta psicomatoalveolar. Lo que se encuentra delante de la cresta psicomatoalveolar, vamos a notar aquí a la poza canina. Lo que se encuentra detrás de la cresta psicomatoalveolar, en este sector encontramos el área de la tuberosidad del maxilar, ¿eh? Notamos la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, donde se ha terminado el músculo macetero. Ahí tenemos el cóndio de la mandíbula y aquí en este sector tenemos la escotadura mandíbula o la escotadura sigmoidea, ¿eh? Y aquí tenemos todo el borde inferior del cuerpo mandíbula, donde se encuentra el músculo platisma del cuello, ¿eh? El músculo platisma del cuello. Ahí tenemos el área de los córrecos mentonianos y ahí tenemos el agujero mentoniano, ¿no? Este es el agujero mentoniano, ¿ok? Este es el agujero humano, este es el cóndilo del hueso occipital. Siempre hay que indicar completo, ¿ok? Entonces acá, entonces notamos la articulación temporomandibular conformada generalmente por el cóndilo, por el cóndilo del temporal, por el cóndilo de la mandíbula y esta superficie donde se apoya el cóndilo de la mandíbula, la cavidad lenoidea. Por favor, todos ustedes deben mirar el video del grupo P3 y el video del grupo P4, porque ahí hemos hablado específicamente sobre la articulación temporomandibular, ¿ok? Ok, ya, seguimos con otra imagen. Aquí, entonces, estamos en una imagen de disección también de la misma parte de la ontología, ¿ok? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es la inserción del músculo temporal, un tremendo músculo temporal y abarca una gran región, el músculo temporal. Aquí lo que estamos viendo es la ponurosis del músculo temporal y aquí estamos viendo el mismo músculo temporal. Entonces, yo digo que la ponurosis del músculo temporal, esta estructura aquí en la ponurosis del músculo temporal, se inserta en la línea curva temporal superior. Y el músculo temporal como tal, se inserta en la línea curva temporal inferior, ¿no? En la línea curva temporal inferior. Y el músculo temporal tenemos tres fibras, una fibra anterior, una fibra media y una fibra posterior. Una fibra anterior, generalmente, es elevador, elevador a la media, también elevador de la mandíbula, y la fibra posterior es el retusor de la mandíbula. Y abajo, ¿dónde se inserta? A nivel de la ponurosis, coronoides. Igualmente, en esta disección se ha hecho la ostectomía del arco cigomático para ver cómo la proyección del músculo temporal, la proyección del músculo temporal, se va directamente a insertarse a nivel de la ófisis coronoide. En este detalle hay que distinguir tres áreas específicas. Uno es área de inserción de la ponurosis del temporal. El área de inserción de la ponurosis temporal se inserta en la línea curva temporal superior. El área de inserción del músculo temporal como tal, es a nivel de la línea curva temporal superior. Por favor, controlen el micrófono, por favor. Controlen el micrófono, la clase está siendo grabada. La clase está siendo grabada. La clase está siendo grabada, por favor, controlen el micrófono. Ok. Entonces, hay que definir tres cosas aquí. Aponeurosis, músculo y fosa temporal. La fosa temporal, a ver, vamos a ver. La fosa temporal es toda la estructura de inserción de la ponurosis del temporal. Cuidado. La ponurosis temporal se inserta en la línea curva temporal superior. El músculo temporal se inserta en la línea curva temporal inferior. La fosa temporal es todo el área que ocupa la ponurosis del temporal hasta el borde superior del arco sigomático. hasta el borde superior del arco sigomático hacia la línea curva temporal superior constituye la fosa temporal. Prácticamente toda la misma zona de inserción de la ponurosis del temporal. Ok. Entonces, hay que tener bastante consideración. Ok. Entonces, aquí tenemos entonces el músculo temporal con su apófis coronoiis y se ha realizado la ostectomía, se ha realizado la ostectomía del arco sigomático para ver la proyección del músculo temporal, para ver cómo se inserta a nivel del apófisis coronoiis. Entonces, esta es parte del arco sigomático, esta es parte del hueso malar y aquí tenemos parte de la arteria temporal superficial y aquí tenemos el conducto auditivo externo. Ok. En esta otra imagen del músculo temporal se nota más evidente, ¿no? Ahí tenemos también, igualmente, es una imagen de disección de la misma facultad. Se ha hecho la ostectomía del arco sigomático, ¿ve? Se ha hecho la ostectomía del arco sigomático para dar evidencia a la inserción del músculo temporal. Ahí vemos entonces la primera zona, la primera zona de esta línea de aquí suele denominarse línea curva temporal superior. La que sigue es la estructura blanda que viene a hacer la aponeurosis del músculo temporal. Y la que sigue es la inserción del músculo temporal en la línea curva temporal inferior, ¿no? En este sector. Y la que sigue es la inserción del mismo músculo temporal con sus tres fibras, en la anterior, media y posterior, ¿ve? Otro etéptico anatómico que también podemos recatar es la región parotilla en este sector. La región parotilla se encuentra ubicada entre el borde posterior o borde parotillo de las ramas sidentes de la mandíbula y el borde anterior del músculo externo cleido-mastroide. Este sector corresponde al músculo externo cleido-mastroide. Aquí notamos el conducto de activo externo. Entonces aquí nosotros tenemos a la glándula parotilla que está siendo gobernada paraciticamente por el noveno par canial, el nervioso parigio, y tenemos su conducto de seno que atraviesa superficialmente a la región maseterina y va a ir a desembocar perforando al músculo bucinador, que es el músculo del sector de la cara, el músculo de la cara. Paralelamente a ella, un centímetro por encima y vamos a encontrar a la famosa arteria a través de la cara, ramas de la arteria temporal superficial. ¿Y qué arteria estamos viendo aquí en la profundidad? Aquí por ejemplo estamos viendo el cóndulo temporal, vemos el menisco articular, vemos el cóndulo de la mandíbula, la parte activa de la articulación temporomandibular, pero estamos notando dos arterias de suma importancia, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Mire, la arteria temporal superficial, su propio nombre lo está indicando, es una arteria temporal superficial y es de la arteria maxilar interna, que se encuentra dentro de la posa psicomática. La zona profunda que estamos viendo aquí corresponde a la posa psicomática, pero generalmente estas dos arterias previenen de la arteria carotia externa, es la arteria que hemos visto aquí. La arteria carotia externa, es esta de aquí, la arteria carotia externa se va a dividir en dos ramos, en la arteria maxilar interna, la que se proyecta hacia adentro, y la arteria temporal superficial, es la arteria que estamos viendo aquí en este sector, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Por eso, cuando se realiza un tratamiento quirúrgico a nivel de la articulación temporomandibular, por ejemplo, una condilectomía, se hace una explicación quirúrgica a nivel del cóndulo y la mandíbula, en qué caso se puede realizar una condilectomía, por ejemplo, un tipo de artritis severa, un tipo de anquilosis, anquilosis significa la solidificación ósea de dos estructuras que supuestamente deberían estar separadas por un determinado tipo de articulación, pues en esos casos suele realizar, por ejemplo, una condilectomía, entonces cuando se realiza una condilectomía hay que tener bastante cuidado, y un sumo cuidado, tenerlo de no lesionar esta tremenda arteria, la arteria maxilar interna, porque la arteria maxilar interna tiene abundantes ramas, tiene 14 ramas colaterales, y que me estoy ayudando, generalmente casi todo el maxilar y casi toda la mandíbula, por eso que tiene bastante cuidado, acá entonces aquí tenemos lo que hemos mencionado, a la arteria facial, que se desbloca en la arteria calotriestiana, y tenemos la vena facial, que se desbloca en el tronco venoso, tiriónico facial, y a nivel de la zona de la vena yugular interna, entonces tenemos la glándula protea, y aquí tenemos la glándula sumandibular, la glándula protea está siendo gobernada parasimpáticamente por el noveno par craneal, y la glándula sumandibular está siendo gobernada parasimpáticamente por el séptimo par craneal, por el séptimo par craneal, entonces ya hemos indicado los detalles anatómicos importantes. La inserción del músculo temporal se inserta a nivel de la zona de la mandíbula, a nivel de la popscoronoide, por lo tanto hay que saber la anatomía de este hueso mandibular, ahí tenemos también, estas son muetas anatómicas también de la misma facultad, aquí tenemos por ejemplo parte del cóndilo de la mandíbula, tenemos toda la zona del cóndilo de la mandíbula, su polo externo, su polo interno, su vertiente anterior, su vértice, y aquí tenemos la fosita subcondida o fosita trevidea, ahí tenemos la escotagura mandíbula o la escotagura simoidea, y aquí tenemos la popscoronoidea, y esta zona de triángulo es lo que corresponde específicamente al triángulo retromolar, un área anatómica que se llama triángulo retromolar porque tiene la forma de un triángulo y se ubica detrás de la última molar, por eso se llama triángulo retromolar. Clínicamente es importante este triángulo retromolar porque en esta cresta interna, que se llama cresta temporal del triángulo retromolar, se inserta el músculo temporal, el tendón yugal del músculo temporal. Por eso nosotros hemos dicho que el músculo temporal se inserta en la popscoronoidea, pero su tendón yugal de este músculo temporal se va a proyectar específicamente en la cresta interna del triángulo retromolar, y esta cresta interna del triángulo retromolar se llama cresta temporal del triángulo retromolar, que se va a insertar específicamente el tendón yugal del músculo temporal, por eso es que es importante, ¿ok? Entonces, por eso es que conoce ese detalle. En el video del grupo P3 y P4 se menciona la anatomía de esta estructura que hemos mencionado, ¿no? Solamente así agroso, no por ustedes, ahí tenemos el polo externo, el polo interno, la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula, el vértice del cóndilo de la mandíbula, ¿no? Estos son cóndilos de la mandíbula. Polo interno, polo externo, vértice, vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula, y la posita subcóndila o posita terriodea, donde se inserta el músculo terriodeo externo, su fascículo inferior del músculo terriodeo externo. Y aquí tenemos la escotadura mandibular o la escotadura, sin muy idea, donde pasa el BAN, va a ser terribe, ¿ven? Donde pasa el BAN, o ese terribe, ¿ok? Entonces, esta estructura se está explicando en los videos anteriores. Ustedes están a la obligación de ver los videos del grupo P3 y los videos del grupo P4, ¿ok? El músculo terriodeo interno, este es un corte sagital, donde vamos a ver la inserción del músculo terriodeo interno. Este es un corte sagital interno, en la cual estamos viendo la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. En esta rugosidad es de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, en forma oblicua, el músculo terriodeo interno, el músculo terriodeo interno se va a insertar a nivel de esta fosa, en la fosa terriodea de la apófisis terriboidea, que pertenece al hueso estrenoide, que también es un músculo netamente elevador, que es un músculo netamente elevador, ¿no? Entonces, si se anda en la cara interna, en la rugosidad de la cara interna, de la rama ascendente de la mandíbula, y es un grupo muscular grande, evidente, potente, antiguamente se le denominaba también maceterino interno, músculo maceterino interno, porque era, porque ocurre paralelo al músculo macetero, como estamos viendo aquí, ¿no? Como un paralelo, ¿no? Al músculo macetero, por decirlo así, ¿no? Por eso que antiguamente también se le denominaba músculo maceterino interno. Pero el músculo terriodeo interno, entonces, se inserta a nivel de la pósfera terriboidea en la fosa terriodea, importante, ¿no? Entonces, ese es un detalle. Descripción del detalle anatómico, aquí tenemos la cresta miloidea, el músculo microideo, ahí tenemos la fosa submandibular, donde se inserta la glándula submandibular, la fosa sublingual, donde se deposita la glándula sublingual, ahí tenemos la fofis palatina maxilana, por favor, nunca olvidarse esto, la fofis palatina maxilana, y la lámina listada del hueso palatino, y aquí tenemos el hueso bómer, ¿ve? El hueso bómer, ahí tenemos la lámina perpendicular del hemoidea, aquí tenemos la fofis clitada y la clitofrontal y el área del senofrontal, y aquí tenemos el hueso propio de la nariz, aquí estamos notando la silla turca, el seno del espenoid, ¿no? Parte de la porción bacila, ahí tenemos el famoso agujero mambo, ¿no? Y aquí tenemos el surco para el seno venoso longitudinal superior, surco para el seno venoso longitudinal superior, y estas huellitas y aquí estos surcos corresponden al surco de las arterias minicias, ¿no? Surco de las arterias minicias minicias. Entonces, aquí lo que estamos viendo también, en este corte sagital interno estamos viendo también el cóndulo y la mandíbula, la escotagura simoidea y el cóndulo coronario, ¿no? Pero la principal función de esta imagen es la inserción del músculo terriideo interno, que es un músculo netamente elevador, es un músculo netamente elevador, el músculo terriideo interno, ¿ok? ¿Quién irriga la arteria terriideoidea en el ramo de la arteria manzana interna? Igualmente, igualmente, el músculo, el músculo temporal profundas o por las arterias profundas de las arterias temporales, perdón, por las arterias temporales profundas, ramas de la arteria manzana interna. Esta arteria manzana interna me va a dar arterias temporales profundas, que me va a irrigar generalmente al músculo temporal y la arteria temporal superficial me va a dar la arteria temporal profunda posterior, que me va a irrigar la parte posterior o la fibra posterior del músculo temporal, ¿ok? Entonces, este músculo grande, evidente, está siendo irrigada por la arteria manzana interna y por la arteria temporal superficial. Ramas de la manzana interna, la arteria temporal profunda anterior, la arteria temporal profunda media, ramas de la arteria manzana interna y la de la arteria temporal superficial , va a salir la arteria temporal profunda posterior. Aunque en ese detalle, Néter tiene ciertas evidencias específicas, ¿no? Pero los textos antiguos realmente indican este tipo de desregulación. En conclusión, la arteria manzana interna y la arteria temporal superficial es la que nos van a dar irrigación al músculo temporal, ¿ok? Aquí estamos viendo una visión posterior de este sector y estamos viendo también la misma inserción del músculo interno en la cara interna de las ramas sementes de la mandíbula a nivel de la rugosidad y se va a insertar a nivel de este sector, a nivel de la fosa terribidea. La número uno vendría a ser la fosa terribidea y la número dos vendría a ser la rugosidad de la cara interna de las ramas sementes de la mandíbula y el músculo se va a insertarse en forma oblicua, ¿no? Se va a insertar en forma oblicua sobre este sector, ¿ok? Sobre este sector. ¿Qué otros detalles anatómicos estamos viendo en este sector? Importante, ahí tenemos el cóndulo del hueso occipital, ahí vemos el agujero magno, la postimastoide, donde se dice el músculo la ranura de músculo digástico posterior, aquí tenemos la zona de la articulación temporomandibular en su vista posterior, ahí tenemos el polo externo, el polo interno del cóndio de la mandíbula, tenemos el vértice del cóndio de la mandíbula y tenemos su vertiente posterior, este debería ser su vertiente posterior. Lo que tenemos aquí es el borde inferior del arco cigomático, recuerden que en el borde inferior del arco cigomático en este sector se va a insertar el músculo macetero, recuerden, el músculo macetero, el músculo inferior del arco cigomático y en el tercio posterior del arco cigomático de todo este sector se va a insertar la cápsula articular, la que nos va a rodear a la articulación temporomandibular como tal, ¿ok? Acá lo que estamos viendo también en la cara interna de la zona mandibular, del cuerpo mandibular, estamos viendo la línea oblicua interna, ahí vemos la línea oblicua interna y vemos claramente el área de la fosa subigual dividida por la cresta miloidea, entonces tenemos la cresta miloidea y la cresta miloidea en este sector se va a insertar el músculo de piso de boca, el músculo miloidea, ¿no? Y aquí tenemos en la parte anterior las apóxides genis donde se va a insertar el músculo genogloboso y el genioideo y las fósitas digástricas en este sector donde se va a insertar el músculo digástico del pinto anterior, ¿no? Y a nivel de la zona dipalada rosa ahí tenemos la lámina horizontal del hueso palatino y la apóxides palatina del hueso maxilar, ¿no? Área de la primuliposa del paladar y aquí área del tejido olando del velo del paladar por tanto. Hacia arriba tenemos el bómen, ahí tenemos el bómen, el área de los hornetes y este espacio que vendría hacia la juana, ¿no? Lo que corresponde a la fosa nasal posterior. Y arriba tenemos el cóndilo del hueso occipital, este es el cóndilo y esta es la zona del agujero humano, ¿ok? Seguimos. Entonces, en esta imagen estamos viendo un corte sagital, un corte interno de una disección, ¿no? De una disección, un corte sagital interno. Estamos viendo entonces esa característica principal, ¿ok? Entonces, estamos viendo esa característica principal. Ahí vemos el músculo terigoideo interno, ¿ok? Se supone que este músculo terigoideo interno se inserta arriba en la fosa terigoidea y acá abajo se inserta en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? En la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Y arriba en la fosa terigoidea. Entonces, acá vemos el músculo terigoideo interno que es un músculo netamente elevador. ¿Quién lo está irrigando? La arteria terigoidea, una de las ramas de la arteria masinal interna. ¿Quién lo está innervando? El nervio terigoideo, ¿no? El nervio terigoideo, rama del quinto tres. ¿Qué más estamos viendo en esta estructura? En esta estructura estamos viendo, por ejemplo, el músculo miloideo, ¿no? Ahí está el músculo miloideo, en este diseño, este es el músculo miloideo, se supone que se inserta en la línea único interna o en la línea miloidea, ¿no? Y aquí en este sector estamos viendo parte de lo que corresponde a esta estructura ósea, que corresponde a las ramas ascendentes de la mandíbula y parte de lo que corresponde a la zona del cuerpo mandibular. Y otro tejido blanco que vemos también en este sector, por ejemplo, aquí estamos viendo la polipalacia palatina maxilar, el área de la fibromucosa de palatina, miren, miren la estructura ósea de la polipalacia y la fibromucosa, ¿no? Una mínima cantidad de tejido fibroso, ¿eh? Totalmente. En cambio, a nivel de la lámina horizontal del hueso palatino, en este sector, ya vemos que existe abundante tejido muscular, una serie de tejidos blandos, lo que corresponde a los tejidos blandos del velo del paladar, que está en relación casi directa con la lámina horizontal del hueso palatino, ¿eh? Y aquí, la letra C corresponde específicamente a la encía palatina y la letra E estamos viendo las personas que corresponden a la mucosa lingual y la letra D lo que corresponde específicamente a la encía lingual. Todo este sector corresponde a la encía lingual, ¿ok? Y más arriba estamos viendo al área que corresponde al cornet inferior, al área del cornet inferior y parte del sector, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que corresponde específicamente al senón frontal. Entonces, lo importante es esto, lo que estamos viendo específicamente ahora, ¿no? La inserción del músculo trigoideo interno. Se supone que aquí se encuentra a nivel de la fosa trigoidea y aquí se inserta en la cara interna, en la reducción de la cara interna de las ramas tenientes de la mandíbula. Aquí tenemos entonces el músculo trigoideo interno. Y aquí tenemos la inserción del músculo miloidea, el músculo principal de piso de boca. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo estamos viendo también en corteza agital, pero en la parte externa estamos viendo por ejemplo dos músculos masticadores. Acá por ejemplo la número 2 para que ustedes se puedan ubicar, ahí está la zona de los labios, ahí está la fosa nasal, esta es la zona de la cavidad orbitaria ósea, esta es la zona de la cavidad orbitaria ósea y aquí lo que estamos viendo específicamente en este sector corresponde a la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. La número 2 estamos viendo en el sector a la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, bien importante. Se supone que en la parte interna de la rama ascendente de la mandíbula, este sector número 1 corresponde específicamente a la inserción del músculo traideo interno que es un músculo elevador y aquí lo que estamos viendo es que se ha desinsertado por la parte externa al músculo macetero pero esta fibra del músculo macetero que estamos viendo son las fibras profundas del músculo macetero entonces estas son las fibras profundas del músculo macetero las que están en contacto directo con la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. En relación a los vasos que estamos viendo acá por ejemplo estamos viendo la arteria facial las ramas de la arteria carotestana y aquí estamos viendo la arteria carotestana en la cual suele dividirse en dos arterias en la arteria macilar interna y en la arteria temporal superficial la arteria macilar interna y la arteria temporal superficial que estamos viendo aquí y a nivel del piso de órbita porque dice la cavidad orbitaria ahí está el piso y ahí tenemos la arteria y el nervio infrarbitario esta arteria infrarbitaria es rama de la arteria macilar interna y el nervio infrarbitario es rama del quinto dos y está saliendo por el agujero infrarbitario en este sector corresponde a la zona del agujero hipopitario baja y va a salir directamente por el espacio este sector pero lo importante en este sector entonces estamos indicando que la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula que se inserta con el músculo macetero específicamente en este sector las fibras profundas del músculo macetero y lo que está por la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula corresponde específicamente al músculo traidor interno que también es un músculo netamente elevado aquí lo que estamos notando en esta imagen es la inserción del músculo traidor interno para saber la inserción del músculo traidor interno hay que explicar primeramente este detalle a nivel del cóndilo de la mandíbula aquí tenemos el cóndilo mandíbula acá tenemos el apófis cronoides y aquí tenemos la escotabura sigmoidea o la escotabura mandíbula en la parte anterior del cóndilo de la mandíbula tenemos la posita terigoidea este vendría es la posita terigoidea o la posita subcordilia y el número uno me está representando el vértice en este sector vamos a encontrar la inserción del menisco articular ok la inserción del menisco articular ahora el músculo exterior externo el músculo exterior externo tiene dos fascículos tiene un fascículo superior que se inserta a nivel del menisco articular a ver para que no se confunda vamos a poner aquí el número uno y aquí vamos a poner el número cuatro ok entonces entonces aquí nosotros decimos el fascículo superior del terigoidea externo se inserta en el menisco articular aquí el fascículo inferior del terigoidea se inserta en la posita subcondilia o en la posita terigoidea del cóndilo de la mandíbula ok ya ahora pero hay que tener bastante cuidado el punto rojo es esta la letra A entonces la letra A vendía a ser el menisco articular y aquí vendía la letra B vendía a ser la posita subcondilia a ver para que no para que no se confunda acá vamos a agregar acá vamos a agregar acá vamos a agregar 1 o letra A 4 o letra B ok entonces si nosotros decimos a ver para que no se confunda a ver no ya entonces ¿qué significa eso? la fibra del fascículo superior del terigoidea externo se inserta en el menisco articular que está aquí y se inserta en la cresta esfenotemporal de este sector pero para que se vea esta cresta esfenotemporal se ha hecho la ostectomía del hueso malar y se ha hecho la ostectomía a nivel del arco sigomático para que pueda ver todo este sector porque si no no se va a poder ver porque recuerden que este apóquico no iba a ser cubierto en la parte más externa va a estar siendo cubierto por el arco sigomático no se puede ver por eso se ha hecho la ostectomía del arco sigomático entonces al hacer la ostectomía podemos ver la inserción superior del terigoidea externo donde se inserta el fascículo superior del terigoidea externo en el menisco articular y en la cresta esfenotemporal ahí es la inserción del fascículo superior del menisco articular a la cresta esfenotemporal desde la letra a la letra a este es el menisco y esta es la cresta esfenotemporal el fascículo inferior donde se inserta el fascículo inferior en la fosita sucondida o en la fosita terigoidea lo que estamos viendo aquí en la fosita sucondida o en la fosita terigoidea esta fosita sucondida se va a insertar aquí en el apófis cronoides y esta que parte del apófis cronoides vendría hacia la cara externa del al externo del apófis terigoides superior del músculo terigoidea externo va del menisco articular hacia la cresta esfenotemporal el fascículo inferior va de la fosita sucondida a la cara externa del al externo del apófis terigoides cara externa del al externo del apófis terigoides ahí están sus dos fascículos si funciona el músculo terigoidea externo tanto el fascículo superior inferior del lado derecho va a realizar el movimiento de lateralía de un lado si funciona el músculo terigoidea externo del otro lado del lado izquierdo también va a producir el movimiento de lateralía cuando funciona el músculo terigoidea externo tanto del lado derecho como del lado izquierdo a la vez tanto de este lado como del otro lado del sector de la cabeza me va a producir el movimiento de proyección de la mandíbula me va a proyectar la mandíbula proyecta la mandíbula hacia adelante por eso dice movimiento de protusión movimiento de protusión entonces el terigoidea externo realiza movimiento de protusión de la mandíbula cuando funciona el músculo terigoidea tanto del lado derecho como del lado izquierdo Pero si funciono solamente de un solo lado, me produce movimiento de lateralidad. Movimiento de lateralidad. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el cóndilo del temporal. Ahí vemos el cóndilo de la mandíbula. Ahí tenemos la escotabra sigmoidea. Ahí la apóxido cronoides. Aquí tenemos el arco sigomático, el cóndilo temporal, el cóndilo de la mandíbula. Y ahí tenemos la cavidad glenoidea. Entre la cavidad glenoidea y el cóndilo de la mandíbula tenemos el menisco articular. Ahí está el menisco articular. Este es el que está aquí, el menisco articular. ¿Dónde se va a insertar? A nivel de este sector, a nivel de la creta espenotemporal. Estas son las dos inserciones. El fascículo superior y el interior de la externa. Fascículo superior o fascículo espenidal. Fascículo superior o fascículo espenidal. El fascículo inferior del interior de la externa del mismo músculo, porque son dos fascículos, se insertan en la cosita subcóndilo o en la cosita previdea. Y sus inserciones muculares se van a ir directamente hacia la cara externa del al externo del popis terigoide. Hacia la cara externa del al externo del popis terigoide. Por eso dice aquí fascículo superior del menisco articular a la creta espenotemporal. Del menisco articular a la creta espenotemporal. Es fascículo inferior por la letra B. De la cosita subcóndila hacia la cara externa del al externo del popis terigoide. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con este detalle. Aquí en la disección. En la disección tenemos el cóndilo del temporal. Tenemos el menisco articular. Y tenemos el cóndilo de la mandíbula. Si ustedes pueden ver aquí el menisco articular. En la parte anterior del menisco articular se inserta el fascículo superior del terigoide externo. A nivel de la cosita terigoide o la cosita subcóndida del cóndilo de la mandíbula. Se inserta el músculo terigoide externo. Pero su fascículo inferior. Entonces aquí está su fascículo superior y su fascículo inferior del terigoide externo. Ustedes saben del menisco articular. El fascículo superior se ve directamente insertarse en la creta espenotemporal más adelante. Y de la cosita subcóndida sabe que se va a insertar en la cara externa del al externo del popis terigoide. Entonces esta fibra muscular que estamos viendo delante del menisco articular. Y esta fibra muscular que estamos viendo delante de la cosita subcóndida. Corresponde al músculo terigoide externo. Aquí estamos viendo parte de la glándula parotia. Fíjese bien. Aquí tenemos parte de la glándula parotia. Aquí tenemos el cuello del cóndilo de la mandíbula. Aquí el menisco articular. El cóndilo de la mandíbula. El cóndilo temporal. El músculo temporal. Ahí tenemos el aposcoronoides. Ahí tenemos parte del cóndilo de la incisión. Donde se acepta el músculo temporal. Ahí tenemos la famosa bola de hipose bichat. Por si acaso la siguiente clase. O la que sigue una clase más. Voy a bajar un video de unas disecciones. De esta misma disección que la tenemos toitito ordenada. Desde el mismo proceso de la incisión. Hasta culminar la zona profunda de la posa sigomática. Tenemos todo el proceso que hemos realizado en la facultad de antología. Acá por ejemplo tenemos. Esta es la famosa bola de hipose bichat. Ahí tenemos la vena facial. Ahí tenemos la arteria facial. Y fíjese. Esta es la glándula parotia. Esta glándula parotia debía estar aquí. O sea, parte de la glándula parotia se ha seccionado. Y se ha trasladado adelante. Y el resto de la glándula parotia está aquí. Ahí está el famoso conducto esteno. Y hacia arriba está la arteria travesal de la cara. Este es el conducto esteno. Y esta es la arteria travesal de la cara. Y en este centro tenemos nosotros a la glándula parotia. Que hemos seccionado en parte. Para que se pueda ver todo este sector. Y miren. Y si ustedes se dan cuenta. Por debajo del cuello del cóndio de la mandíbula. Porque este viene de ser el cuello del cóndio de la mandíbula. Encontramos este músculo aquí. Este músculo aquí viene de ser el teledruido interno. ¿Por qué? Porque aquí hemos hecho el seccionamiento. O la estetomía de las ramas en el de la mandíbula. Y solamente hemos dejado el cóndio de la mandíbula y el apófisis coronoides. El cóndio de la mandíbula y el apófisis coronoides. Y aquí profundamente tenemos el músculo de la mandíbula y el apófisis coronoides. Este es el músculo de la mandíbula interno. Este es el músculo de la mandíbula externo. Son músculos que se encuentran en las profundidades. Y estos músculos se encuentran en la posa cigomática. Yo digo. ¿Qué espacio corresponde? Donde se encuentra la inserción de todo el músculo de la mandíbula externo. Y todo el músculo de la mandíbula interno se encuentra en la posa cigomática. En la posa cigomática. En conclusión. También podemos indicar. A ver. Vamos a ver. En el tiempo. Sí. En conclusión. También podemos indicar lo siguiente. En cuestión al funcionamiento del músculo de la mandíbula externo. Perdón. A las inserciones musculares. A ver. Un ratito. Es el regreso. Sí. Entonces aquí lo que vamos a impactar es los movimientos mandibulares. Atento por favor. Nosotros entonces hemos mencionado los cuatro músculos masticadores. Los músculos masticadores se vuelven activos conforme aparecen las piezas dentarias. Si tenemos la cabeza de un feto como hemos explicado en el video anterior de los otros grupos. Los músculos masticadores se encuentran en forma inactivos. Los músculos masticadores se encuentran activos conforme aparecen los dientes. Conforme aparece el primer diente temporal. Hasta la erupción de los dientes permanentes. Hasta la última erupción de los dientes permanentes. Los músculos masticadores comienzan a funcionar. Y esos músculos masticadores. Me van a dar y me van a modificar la forma de la cavidad glenoidea. Y la zona de la articulación temporomandibular. En conclusión. La zona de mandíbula cumple varias funciones. Los músculos elevadores. Son músculos que se insertan aquí en este gestón. En la cara externa de la rama semente de la mandíbula. Que se inserta del músculo macetero. ¿Ok? El otro músculo que también es netamente elevador. Es el músculo atrevido interno. Que se encuentra en la cara interna de las ramas de la mandíbula. ¿Ven? Lo que estamos notando aquí. El músculo temporal. El músculo temporal es un músculo que se inserta a nivel de reforzón. Cuando uno hay su tendón yugal sigue por la parte interna. Es lo que ya hemos mencionado. Y tiene tres fibras. Una fibra anterior y una fibra media. Que son netamente elevadores. Y una fibra posterior que es retrusor de la mandíbula. Y tenemos la inserción del músculo atrevido interno. Perdón. La inserción del músculo atrevido externo. Que se inserta a nivel del menisco y a nivel de la focita sucondida. Que si funcionan los músculos atrevido externo. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la cabeza. Me produce proyección de la mandíbula. Si la mandíbula se proyecta hacia adelante. La que me va a traer a su posición. Son las fibras posteriores del músculo temporal. La fibra posteriores del músculo temporal. Si la mandíbula baja. Se deprime. Baja. Ahora. ¿Por quién va a bajar? ¿Por quién va a bajar? Va a bajar generalmente por los músculos supraideos. Y ayuda por los músculos supraideos. ¿Cuáles son los músculos supraideos? El músculo miloideo. El músculo digástico del vinte anterior. El músculo digástico del vinte posterior. El músculo del estilo yoideo. ¿Ve? Son músculos. El genioideo también son músculos supraideos. Entonces esos músculos supraideos. Gracias a los músculos supraideos. Me deprimen la mandíbula. Me deprimen la mandíbula. Me bajan la mandíbula. Si la mandíbula baja. La mandíbula va a subir a su posición. Gracias al músculo macetero. Gracias al músculo atrevido interno. Gracias a las fibras anteriores y medias del temporal. Si la mandíbula se proyecta hacia adelante. Hacia adelante. Gracias a los terributos externos. Tanto del lado derecho y del lado izquierdo. La mandíbula vuelve a su posición. Gracias a las fibras posteriores del músculo temporal. Si la mandíbula se proyecta lateralmente hacia el lado derecho. O hacia el lado izquierdo. Es porque están funcionando los músculos terributos externos. De cada lado. De forma muy independiente de cada lado. ¿Ok? Entonces esos son los principales músculos que hay que tener en consideración. Entonces hay que tener en consideración que el músculo temporal tiene tres fascículos. Anterior, medias y posterior. El músculo macetero tiene dos fascículos. El superficial y profundo. El músculo atrevido externo tiene dos fascículos. Superior e inferior. ¿No? Y el músculo atrevido externo solamente tiene un solo fascículo. ¿Ven? ¿Ok? Y los músculos que me deprimen la mandíbula son los músculos supra-guideos. ¿Cuáles son esos músculos supra-guideos? El milo-guideo. El genio-guideo. El estilo guideo. El músculo digástico del vinte posterior. Y el músculo digástico del vinte anterior. Gracias también a los músculos impra-guideos. Son músculos que realmente me deprimen la mandíbula. O que me bajan la mandíbula. ¿Ok? En esta imagen estamos viendo, por ejemplo, la zona del cóndulo de la mandíbula. Ahí está la fotógrafa simoidea. Ahí vemos la posiculona y vean cómo se inserta el músculo temporal. Su fibra anterior, media y posterior. Anterior, media y posterior. Y aquí estamos buscando la inserción del interior externo. Este es el interior externo. Y su fascículo se proyecta hacia adelante. Este es el interior externo. Que se inserta la posiculona subcondiria. Esta imagen pintada aquí corresponde al menisco articular. Cuando se inserta el fascículo superior del interior externo. ¿Ok? Ya, señores. Hemos cumplido la obra exacta. Y, por favor, sería bueno que vuelvan a ver nuevamente este video. Lo confronten con la teoría que ya ha sido el video también en su momento. Y tienen que ver sí o sí. Y tienen que ver sí o sí el video generado por el grupo P3 y por el grupo P4. Más este video que están viendo ustedes. Lo tienen que complementar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nomás la clase correspondiente. No sé si hiciste alguna pregunta en relación a la clase de parte de ustedes. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Doctor, buenas tardes. Solo tengo una duda. Dígame. ¿La bole de mi chat tiene alguna función? A ver. A ver. La bole. A ver, vamos a buscar ese detalle. Vamos a buscar ese detalle. Y, mire, esto de aquí hemos hablado con los otros grupos B. Esto hemos hablado con los otros grupos B. A ver, vamos a dejar de grabar un ratito, por favor. Un ratito. Lo vamos a contestar ahorita. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias.